Estamos en este momento en casi 25 frentes de obra a la vez, otras obras mucho más complejas que esta. Esta es lo que nos interesaba sobremanera por la cuestión de la seguridad vial, la seguridad industrial de todo el lugar. Esta es la escuela 1, es la escuela más antigua de la provincia de Buenos Aires y el municipio lo que resolvió fue primero hacer un sobrecerco perimetral por razones de seguridad, tanto para los chicos como para la gente en razón peatonal. Y bueno, ahora se está haciendo una muy buena obra que conserve el estilo de cuando rehicimos el colegio y que además le da muchísima, muchísima seguridad en todo sentido, tanto para los chicos como para el resto de la zona circulante en el centro de San Isidro. Y además esto va a servir para poner en valor el lugar. Nosotros en este momento estamos trabajando con el aporte del municipio, tenemos un programa, una primera etapa de más de 25 escuelas, de las cuales ya hemos comenzado con 5. Esta semana estamos trabajando en Bulogne, en la escuela técnica número 4, que estamos realizando reconexión, instalación de gas, trabajos de pintura. Estamos trabajando en la escuela 21 de Villa de Irina, en la primaria número 2. También en San Isidro, en la escuela 34, que esta semana comenzamos con trabajos de filtraciones. Y en Jardín 900 número 5, que también es una obra solicitada por la comunidad, que es la construcción del cerco perimetral de todo el jardín. Son trabajos fundamentales de mantenimiento. Este es un gran aporte que hace el municipio a las escuelas provinciales. Por otra parte, también tenemos otras obras que realizamos con fondos del Consejo Escolar, con fondos provinciales. Y bueno, todo preparándonos para recibir el 6 de marzo a los chicos, que es el lugar donde deben estar, que es la escuela.